Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Dos hermanas esperan mellizos del mismo hombre y dan a luz el mismo día. Chrissy y Annie son dos hermanas que viven en Estados Unidos, y que tuvieron el privilegio de compartir la experiencia de ser madres de la manera más insólita. Annie está casada felizmente con Jovi y Johnston, pero desafortunadamente no lograban concebir un bebé por más que lo intentaban. Durante cinco años se sometieron a todo tipo de tratamientos, cirugías e inseminaciones en vitro sin éxito. Fue entonces que Chrissy, siendo un ejemplo del amor que puede sentir una hermana, se ofreció a ser la madre subrogada o sustituta del bebé tan deseado. Cuando el matrimonio decidió tomarse un descanso de todos los procedimientos para convertirse en padres, y decidieron que era el momento de aceptar la polémica propuesta. Chrissy es la hermana mayor de Annie, y madre de dos hermosos hijos que únicamente quería ver feliz a su familia. Sin importar que eso implicara el llevar dentro de sí a sus sobrinos. Ambas hermanas acudieron a una clínica de fertilidad en donde se les colocaron dos embriones a cada una. Si bien deseaban con todo el corazón lograr concebir un bebé, la posibilidad de que eso ocurriera era mínima. No obstante, pese a todas las probabilidades en contra, a los pocos días las hermanas recibieron una feliz noticia. Ambas estaban embarazadas. Pero esta no era la única sorpresa, sino que, cada una esperaba dos lindos bebés. Tendrían mellizos. En la fecha del cumpleaños número 34 de Annie, tanto ella como Chrissy se tomaron una foto luciendo su vientre a las 36 semanas de embarazo con la que dieron a conocer al mundo su insólita historia. Tan emocionada como estoy de cumplir 34 años, estoy aún más emocionada de que hoy hayamos llegado a las 36 semanas. Aquí está nuestra foto 10 días de pancitas de bebé, escribió Annie. Cuando finalmente llegó el tan esperado día del nacimiento, ambas hermanas se dirigieron hacia el hospital con el padre de los niños, y vivieron juntas la más hermosa experiencia de amor. Mi hermana dio a luz primero para que yo pudiera estar presente cuando nacieran los dos hermosos niños. Dos horas después, a las 9 y media am, yo tuve a las niñas, mencionó la feliz madre. Annie Cortland-Lyonston. Los padres no podían ser más felices con la llegada de sus adorados hijos, y Annie agradeció profundamente a su hermana el haberle ayudado a alcanzar su más grande sueño. El amor de estas hermanas permitió el nacimiento de los adorables Charles, Thomas, Grace y Hadley, demostrando que la maternidad subrogada puede ser la mejor alternativa para las parejas que no han podido ser padres. No hay nada imposible con el amor y apoyo de la familia. Comparte el gesto solidario de estas hermanas. Gracias por ver el video. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.